Yo empiezo tocando Black Bear en la guitarra, pero cantando I Feel Fine ¿Cómo se llama en la canción? En realidad se llama Beatles Pero después toca Madera Noruega A lo cual después paso yo a cantar Rain Mientras toco Two of Us Mientras Pablo Y yo Come To There Y él, el bajo de Come To There Después hicieron Love, George Martin con Cirque du Soleil Que hicieron una idea parecida Pero ustedes fueron primeros Pero no lo cree nadie Ahora decís, nosotros lo hicimos antes pero no lo cree nadie Pero es verdad, lo hicimos antes Ahí vamos Se llama Ekeko Me encantó, ahora no hables de Cote Habla directo Es que hablo de Cote porque soy uruguayo ¿Cómo se vive de la música en Buenos Aires 2010? Mal Lo que sucede me parece a mí en la música de hoy Es que, nada, es que quedó, es el contenido, es lo menos importante Lo más importante es que cuando salgas al escenario el show esté bueno, estés vestido bien Te rompas, te quise que se llora de hablar Y así pasa que la gente que escucha a Charlie, al Flaco y a Fito Van a ver a Charlie, al Flaco y a Fito Y después no tienen a quien ir a ver Bueno, por eso, ¿puedo decir algo más? No, porque ahora vienen las noticias Pero después te lo voy a preguntar Ahora volvemos, chicos Hoy visitan a Cheto No, un grupo que se llama Ekeko Yo antes de cantar el tema voy a pedir que cuente una anécdota sobre Silbar No sé si contarla a él Bueno, está bien la cuenta Que la cuente Sí, la cuente No, pasó que hace unos años atrás Yo estaba en la vereda del Congreso de la Nación Había ido porque había ido a presenciar una discusión Sobre una ley de, no recuerdo De autores, capija y todo Yo estaba con mi abuela, Suma Paz Que en ese momento estaba en mi casa Perdón, la abuela se llama Suma Paz Yo le había ido a acompañar a ella en realidad Y bueno, nos hicieron ir a tomar un café en frente Hasta que se librara, digamos, el salón Yo me estaba esperando ahí, no sé, se ve que me puse a silbar Y bueno, entramos al bar y mi abuela me dice Te presento, él es Horacio Ferrer Lo ha conocido, nos sentamos en la misma mesa Horacio Ferrer Y yo, ah, qué tal, mucho gusto Y me dice, vos estabas silbando ahí en la vereda Y yo, sí Y yo, te quería felicitar Porque ahora la gente ya no silba en la casa Y antes la noche estaba poblada de silbidos en Buenos Aires Así que bueno, a partir de ahí Campo Abierto incluye Que ahí se me ocurrió Campo Abierto Ese día Todos están incluidos en nuestro primer disco Así que es un dato Es un dato importante Gracias Martín, eh Vístete y desvístete No dejes de insistir Cálmame y desbórtame No quieras que se calle la voz Hace frío y quisiéramos ser Un descuido del amanecer Hace frío y quisiéramos ser Un descuido del amanecer Hace frío y quisiéramos ser Un descuido del amanecer Un descuido del amanecer Hemos pasado por todos los géneros Seda, terciopelo, rayón, de todo Y ahora yo tengo ganas de pedir un folclore En homenaje a la historia de Pablo ¿No? Que tu papá De los cuatro de Córdoba De los cuatro de Córdoba Que menudo grupo Y suma paz la abuela de Ucha Yo tengo ganas de pedirles a los chicos que canten A mí me gusta mucho la pomeña No sea ustedes Ahí va Cristina, para vos Eulogia tapia en la poma Al aire da su ternura Si pasa sobre la arena Y va pisando la luna El trigo que va cortando Madura por su cintura Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulán Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulán El sauce de tu casa Te está llorando Porque te roban eulogia Carnavaleando Porque te roban eulogia Carnavaleando Segunda Quiero decirles que Keiko Para mí es una Realmente es un Una sorpresa No, no, no Para mí es una sorpresa Que yo me voy siempre diciendo Entonces Diré chau Y aunque te quiera Espérame Sentado Pero Afuera Entonces diré chau Y aunque te quiera Espérame Sentado Pero afuera Espérame Gracias.